Tom Mira que lindo eres mi Tom Mira que lindo eres Un regalón Un regaloncito Tom de Puerto Mont Cosita hermosa Mira que regalón eres Tom Mira que regalón eres Dios te bendiga mi gatito hermoso Te llamas Tom Mira el Tom Tom Mira el Tom Chiquito Oye Regalón Mira un regalón Tom Rojita y el Rona Mira como se hace mi guatita El Tom Precioso Tom Arnho Marnho Marnho